¿Qué pasaría si hubiera una guerra de chimpancés versus humanos? Imagina un mundo donde la línea entre humanos y simios se desvanece, donde la razón y el instinto primitivo chocan en un conflicto inimaginable. Una guerra entre humanos y chimpancés desataría un caos sin precedentes, en un primer momento. La sociedad se dividiría entre quienes abogan por la coexistencia pacífica y los que ven a los simios como una. Amenaza existencial, esta división desgarraría comunidades y naciones, avivando la llama de la discordia. Responde esta pregunta y si la aciertas aparecerás en el próximo vídeo. ¿Quién ganaría en una pelea humano versus chimpancé? A empate, B el chimpancé, C el humano. Recuerda seguirme para participar. La guerra no solo sería física, sino también moral y ética. La humanidad enfrentaría preguntas desgarradoras sobre la naturaleza de su dominio sobre otras especies y los límites de su compasión. Los chimpancés, dotados de inteligencia y emociones, lucharían no solo por sobrevivir, sino por su derecho a la libertad y autonomía. El conflicto traería consigo devastación ambiental y pérdida de vidas tanto humanas como simiescas, dejando cicatrices imborrables en el tejido de la sociedad y la historia de la Tierra. En última instancia, una guerra entre humanos y chimpancés sería un recordatorio sombrío de los peligros de la intolerancia, la ignorancia y la falta de empatía en un mundo cada vez más interconectado y diverso. Dale a me gusta y sígueme para más videos. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Qué pensarías si te dijera que existe un plan global que busca transformar el mundo para el año 2030? Esto es precisamente lo que propone la Agenda 2030, un conjunto de objetivos y metas adoptados por los países miembros de las Naciones Unidas en 2015. En esencia la Agenda 2030 busca abordar los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo, como la pobreza, el hambre, la desigualdad, el cambio climático y la degradación ambiental entre otros. Entre las cosas buenas de la Agenda 2030 se encuentra su enfoque integral y holístico, que reconoce la interconexión entre los diferentes problemas globales y promueve soluciones colaborativas. Las únicas nutrias de Europa que viven en el mar están en España. En la Costa Brava desde el Estartita por Bou, al menos una docena de nutrias ha establecido un hábitat único en puertos pesqueros. Un hecho sin precedentes en la cuenca mediterránea, a diferencia de su presencia común en aguas dulces, ríos y lagos, estas nutrias han optado por vivir en el mar, específicamente en puertos como Roses, el por de la selva y Yansá criando allí desde hace más de 5 años. Si aciertas esta pregunta y la escribes en los comentarios saldrás en el próximo vídeo, la pregunta es ¿Cómo está la población de nutrias en España? A. Estable. B. En descenso. C. En aumento. La Generalitat y la Fundación Barcelona Zoo colaboran en un proyecto de conservación para estudiar su existencia, reproducción, alimentación e interacción con los pescadores. Este fenómeno se considera indicativo de la buena calidad del agua y la presencia de pescado. A pesar de su naturaleza nocturna y difícil observación, estos mamíferos marinos se han convertido en una especie valiosa para la región. Actuando como centinelas del equilibrio ecológico y la salud del ecosistema, dale a me gusta. El tigre dorado ha sido descubierto y muestra que los tigres pueden desaparecer. Un tigre dorado, hallado en el corazón de la India, despierta tanto asombro como preocupación. Descubierto en el Parque Nacional de Caciranga, este majestuoso felino podría ser más que una rareza natural. Podría ser un indicio alarmante de problemas más profundos. Aunque la noticia ha inundado las redes sociales con imágenes deslumbrantes, la comunidad científica está en alerta máxima. Este descubrimiento revela no solo la belleza única de la naturaleza, sino también la recuperación del antílope saiga, el único antílope que habita en Europa. El antílope saiga, una especie de mamífero artiodáctilo en peligro de extinción, ha experimentado un notable resurgimiento gracias a esfuerzos de conservación sin precedentes. Inicialmente amenazado por enfermedades y caza furtiva, su población ha pasado de 39.000 en 2005 a casi 2 millones en la actualidad. Si aciertas esta pregunta y la escribes en los comentarios saldrás en el próximo vídeo, la pregunta es ¿Cuánto pesan los saigas? A. 70 kilogramos. B. Entre 80 y 150. C. Entre 25 y 50. La colaboración entre los gobiernos de Kazajistán y otros estados de su área de distribución. Junto con organizaciones internacionales como la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres, CMS, ha sido crucial. Se ha implementado un programa de trabajo internacional para la conservación y el uso sostenible del antílope saiga en coordinación con CITES. El liderazgo de Kazajistán se destaca, con inversiones significativas en medidas contra la caza furtiva, aplicación de leyes y áreas protegidas, aunque el éxito es evidente. Se destaca la necesidad de continuar con medidas de conservación para garantizar un futuro sostenible. Especialmente en Mongolia, la Federación Rusa y Uzbekistán, donde persisten desafíos como la caza furtiva, el cambio climático y el desarrollo de infraestructuras. Dale a me gusta y recuerda responder la pregunta para aparecer en el próximo vídeo. ¿Aprendes felinos en el Reino Unido? La teoría de la presencia de grandes felinos en el Reino Unido ha sido objeto de especulación a lo largo de los años, desde la década de 1970 se han reportado numerosos avistamientos de grandes gatos, similares a pumas o leopardos en diversas regiones del país. Estos informes, aunque a menudo anecdóticos, han generado un interés significativo en la posibilidad de que existan poblaciones de felinos salvajes no identificados en el territorio británico. En 1980 se documentó uno de los avistamientos más notorios en Cannich, Escocia, donde se afirmó haber visto un gran felino, posteriormente en 2001 en Devon, Inglaterra. Se capturó un felino similar en una fotografía, pero su origen sigue siendo desconocido. Otros informes han surgido en áreas como Darmur, el Bosque de Din y Gales. Aunque muchos avistamientos carecen de evidencia concluyente, algunos casos han incluido huellas fotografías borrosas y testimonios de testigos creíbles. La teoría sobre la presencia de grandes felinos se ha asociado a menudo con la liberación o escape de animales exóticos mantenidos ilegalmente como mascotas. Sin embargo la falta de pruebas sólidas y la ausencia de poblaciones reproductoras han llevado a escepticismo por parte de algunos expertos. A pesar de ello la misteriosa presencia de grandes felinos en el Reino Unido sigue siendo un fenómeno intrigante, que continúa generando interés y deba. ¿Cómo acepta la lluvia a los animales? Un estudio liderado por la Universidad Estatal de Utah ha revelado la importancia de la lluvia en la diversidad de especies, analizaron datos climáticos a nivel mundial, y descubrieron que la precipitación desempeña un papel crucial en la presencia de mamíferos. Las zonas con variabilidad estacional en las lluvias mostraron la mayor diversidad. Además la relación entre la cantidad de crecimiento de plantas y la presencia de depredadores resultó sorprendente. Esto destaca la importancia de la abundancia de plantas en las cadenas alimentarias. El estudio también reveló patrones en la distribución de depredadores herbívoros y omnívoros, por ejemplo los carnívoros eran comunes en partes de África, Europa y Groenlandia. Mientras que los herbívoros se encontraban en áreas más frías, los omnívoros dominaban en climas cálidos. La investigación es crucial para entender cómo el cambio climático afectará a los ecosistemas y la diversidad animal en el futuro. Identificar estos mecanismos ecológicos es esencial para una mejor gestión y predicción de la diversidad en climas futuros. Dale a me gusta y sígueme si te gustas hora que ha quitado el 95% de territorio a la autóctona. Un estudio liderado por la estación biológica de Doñana revela que en la península ibérica, dos especies de cangrejo americano dominan el nicho del cangrejo de río, ocupando más del 95% de su nicho ecológico. Estas dos especies son el cangrejo rojo y el cangrejo señal ambos introducidos en los años 70 del siglo pasado. El cangrejo italiano introducido en el siglo XVI ha perdido terreno ante estas especies americanas. Aunque se consideraba al cangrejo italiano como autóctono. Investigaciones recientes han demostrado que también fue introducido. La distribución del cangrejo italiano aumentó hasta los años 60 pero su nicho ecológico no cambió significativamente desde 1850. Sin embargo su población disminuyó en los años 70 debido a la sobreexplotación. La introducción de los cangrejos americanos redujo su distribución desplazándolo hacia entornos montañosos y costeros. La combinación del calentamiento global y la expansión de las especies americanas podría amenazar su hábitat en los pequeños arroyos de cabecera. Además los cangrejos americanos portan una enfermedad letal para los cangrejos europeos, incluido el italiano. El estudio destaca la importancia de comprender los cambios en los nichos ecológicos para la conservación de la biodiversidad y utiliza datos históricos para analizar estos cambios en el tiempo. La ave se automedica y es la ave voladora más pesada del mundo. Las abutardas son las aves voladoras más pesadas del mundo, con casi 16 kilos de peso y una envergadura de hasta 260 centímetros. Además son las aves más voluminosas de la península ibérica y estudios sugieren que estas aves buscan activamente plantas con compuestos que pueden matar patógenos, lo que podría ser una forma de automedicación. Se centran en dos plantas utilizadas en la medicina tradicional con efectos antiparasitarios y antifúngicos. Las abutardas clasificadas como vulnerables se reproducen en pastizales desde Europa Occidental hasta Asia, Central y Oriental, y aproximadamente el 70% de su población mundial reside en la península ibérica. Durante la temporada de apareamiento los machos prefieren estas plantas, lo que podría hacer los parecer más saludables y atractivos para las hembras. La investigación se basó en el análisis de excrementos de abutardas y encontró que seleccionan especialmente la amapola de maíz y el viúblos de la víbora púrpura en esta época. Estas plantas han demostrado ser efectivas contra protozoos y nematodos en estudios in vitro. Aunque se necesita más investigación para confirmar la automedicación este descubrimiento es fascinante. Dale a me gusta y sígueme si te gustan las abutardas. Picos de Europa. El Parque Nacional de Picos de Europa es un tesoro natural ubicado en el norte de España. Famoso por sus majestuosas montañas desfiladeros y paisajes impresionantes. Este parque abarca tres regiones del norte de España, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Su nombre proviene de las altas cumbres que se alzan en la cordillera cantábrica, creando un paraíso para los amantes de la naturaleza y el senderismo. La fauna del Parque Nacional de Picos de Europa es variada y rica, destacando especies como el rebeco, el lobo ibérico, el oso pardo, el urogallo o el quebrantahuesos. Además este parque es un refugio para numerosas aves rapaces, como el águila real o el halcón peregrino. Sus ríos y lagos albergan truchas y nutrias, mientras que los bosques albergan una diversidad de mamíferos y aves. La conservación de este ecosistema es fundamental para proteger la biodiversidad de la región y garantizar la belleza natural de Picos de Europa para las generaciones futuras. Dejadme en los comentarios cuál quieres que sea el próximo, y no te olvides de darle a me gusta y si se está extinguiendo y no nos damos cuenta. Un grupo de especialistas en felinos está evaluando la situación del gato montés en la península ibérica, con el objetivo de protegerlo de la extinción. Se ha descubierto una gran fragmentación de las poblaciones en España y Portugal, y hay lagunas en el conocimiento sobre su abundancia y tendencias. Para abordar esta crisis se han llevado a cabo reuniones técnicas para recopilar información actualizada y establecer un plan de acción. Se han identificado dos situaciones contrastantes en la península. En el norte y noreste el gato montés parece estar bien distribuido y con densidades relativamente altas, pero en el sur y centro la ocupación es baja y la fragmentación es extrema. Los expertos destacan la necesidad de acciones urgentes, como recopilar información, estandarizar métodos de seguimiento, evaluar el estatus de conservación regional y concienciar al público y las administraciones sobre el riesgo de extinción que enfrenta la especie. Actualmente se está llevando a cabo un censor nacional con la ayuda de voluntarios y cámaras de fototrampeo, lo que proporcionará un diagnóstico cuantitativo. Además se planea crear grupos de trabajo específicos, evaluar el estatus regional y lanzar una campaña de concienciación para preservar al gato montés en la península ibérica. Dale a me gusta y sígueme para salvar a los gatos montés. ¿Por qué en esta extraña pirámide vive un fósil viviente? La pirámide de Bol un islote en el mar de Tasmania. Alberga una fauna y flora exclusiva debido a su origen volcánico. Descubierto en 1778 por el contralmirante Henry Lickvir Paul, este sitio permaneció inexplorado durante más de un siglo. Hasta que el geólogo Henry Wilkinson lo pisó en 1882, su cima fue escalada por primera vez en 1965. Este lugar único alberga la planta melaleuca oveana, conocida como árbol de té, que solo crece en este islote y otra isla cercana, además en 2001. Se descubrieron ejemplares del raro insecto gigante Driococelus australis, considerado extinto desde hace un siglo debido a la depredación de ratas introducidas. Actualmente algunos de estos insectos se crían en el zoológico de Melbourne. Si aciertas esta pregunta y la escribes en los comentarios saldrás en el próximo vídeo, la pregunta es ¿A qué país pertenece la pirámide de Bol? A. Nueva Zelanda. B. E. Australia. C. Micronesia. La pirámide de Bol forma parte del continente sumergido de Zelandia, del cual solo emergen algunas islas como Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y Lord Howe. Este islote no solo es un testimonio geológico, sino también un refugio para especies únicas y sorprendentes, desafiando las expectativas sobre la vida en entornos aparentemente remotos. Dale a me gusta y sígueme para más vídeos. Los osos en España son vegetarianos. Los osos en España son principalmente vegetarianos debido a la disponibilidad de alimentos en su entorno natural, en la región donde habitan como los Pirineos y el norte de la península ibérica. Existe una gran cantidad de vegetación y recursos naturales que son adecuados para su dieta. Los osos se alimentan principalmente de plantas, como hierbas, frutas, raíces o brotes de árboles, ya que estas fuentes de alimento son abundantes en su hábitat. Además la caza de grandes presas es menos común en estas áreas, lo que limita la disponibilidad de presas para los osos. Como resultado han desarrollado una dieta principalmente vegetariana para satisfacer sus necesidades alimenticias. Los osos en España también pueden complementar su dieta con insectos, peces o pequeños mamíferos en ciertas ocasiones. Pero estos alimentos representan una parte mucho menor de su ingesta en comparación con las plantas. Cada me gusta es un filete de carne más para los osos cantábricos. Y no te olvides de si los leones habitaban España. Los leones habitaban la península ibérica que hoy comprende España y Portugal. En épocas prehistóricas pero su presencia en esta región se extinguió hace miles de años. En la prehistoria durante el Pleistoceno, se han encontrado fósiles de leones en cuevas y yacimientos arqueológicos en la península. Sin embargo a medida que el clima la vegetación y la fauna cambiaron los leones desaparecieron de la región. Los registros históricos muestran que los leones fueron cazados extensamente en Europa y Asia. Lo que contribuyó a su declive y eventual extinción en estas áreas. En la península ibérica los últimos leones conocidos se encontraban en zonas montañosas del sur de España en los siglos 5 o 3 antes de Cristo, aunque perduraron en Europa hasta el siglo 1 antes de Cristo, antes de desaparecer por completo. Hoy en día los leones se encuentran en su mayoría en África subsahariana, con poblaciones reducidas en algunas partes de Asia. Aunque no hay leones salvajes en España en la actualidad, algunos zoológicos y reservas naturales pueden albergar leones en cautiverio como parte de programas de conservación y educación. Dale a me gusta y sígueme si no quieres que te coma un león. El animal más peligroso del mundo no es lo que te esperas. Los mosquitos en su aparente insignificancia son agentes de terror silencioso. Portadores de enfermedades mortales como el dengue, la malaria y el psique. Se deslizan sigilosamente en la noche acechando la piel humana para extraer su sangre con su afilado proboscide. Su zumbido perturbador es el eco de su llegada llenando las noches de ansiedad y tormento. Una vez se alimentan dejan detrás de sí picaduras dolorosas y prurito insoportable. Un recordatorio de su paso macabro, su habilidad para transmitir enfermedades su capacidad de reproducción implacable y su persistencia en las sombras los convierten en criaturas siniestras. Son los asesinos sigilosos de la naturaleza responsables de innumerables muertes y sufrimiento humano a lo largo de la historia. Los mosquitos con su vida efímera perpetúan su legado de oscuridad y miedo en el mundo. Dale a me gusta y sígueme para más vídeos de la temporada de Halloween. El rape abisal es una criatura verdaderamente tenebrosa y misteriosa de las profundidades oceánicas. Conocido como Melanocetus jonsoni, este espeluznante pez vive en las profundidades abisales donde la oscuridad es total y la presión extrema. Su apariencia es digna de pesadillas. Tiene una boca enormemente grande y desproporcionada repleta de dientes afilados. Y su piel es negra como la tinta de un calamar. Su método de caza es igualmente espeluznante. Cuelga en las profundidades y atrae a sus presas con un pequeño señuelo bioluminiscente. Y cuando un incauto se acerca su enorme boca se cierra con fuerza. En las profundidades del abismo donde la luz nunca llega. El rape abisal acecha en un mundo en el que la monstruosidad es la norma. Es un recordatorio siniestro de la extraña y terrorífica vida que se oculta en las profundidades del océano. Un lugar donde la naturaleza se vuelve más extraña y aterradora de lo que cualquier pesadilla podría concebir. Dale a me gusta y sígueme para más vídeos de la temporada de que te acechara en tus sueños. El tiburón duende es una criatura que evita en las profundidades insondables de los océanos. Es una pesadilla hecha realidad. Su apariencia es aterradora. Con su largo y delgado cuerpo una boca repleta de dientes afilados y una nariz alargada que le otorga su nombre. Parece surgir de las pesadillas más sombrías. Acecha en las zonas avisales a profundidades donde la luz del sol nunca llega. Lo que le confiere un aura de misterio y oscuridad. El tiburón duende se ha adaptado a la vida en las profundidades gélidas y hostiles. Con ojos tan negros y fríos como el abismo donde vive. Su presencia evoca la inquietante idea de lo que puede esconderse en las profundidades más siniestras de nuestro mundo. Recordándonos que en las profundidades de los océanos. La naturaleza aún guarda secretos tenebrosos y desconocidos. Dale a me gusta y sígueme para más vídeos de la temporada de Halloween. El moniaco pez parasito no es lo que te imaginas. La lamprea es una criatura de pesadilla en los ríos y mares de todo el mundo. Su apariencia es espeluznante. Un cuerpo serpentino sin mandíbula pero con una boca circular llena de dientes afilados. Que perforan la carne de sus presas para succionar su sangre. Este parásito sanguinario se adhiere a peces y otros animales dejando una herida o agujero oscuro en su piel. Es un depredador silencioso acechando en las profundidades con sus aletas dorsales y su lengua dentada. Su ciclo de vida es igual de tenebroso. Ya que pasa años en estado larvario en ríos oscuros antes de transformarse en el monstruo que conocemos. Aunque tiene un papel en los ecosistemas acuáticos. Su imagen a menudo inspira miedo y aversión. Convirtiéndola en un ser de pesadilla en los relatos sobre los horrores ocultos del mundo natural. Dale a me gusta y sígueme para más vídeos de la temporada de Halloween. Total historia del topo que volvió de la extinción. Un equipo de conservacionistas ha redescubierto al topo dorado de Binton en el noroeste de Sudáfrica. Una especie que se creía extinta desde 1936. Este asombroso hallazgo publicado en la revista Bayou d'Alversity and Conservation. Fue posible gracias a una exhaustiva búsqueda de dos años liderada por conservacionistas. Y una perra border collie llamada Jesse, entrenada para detectar topos dorados. Si aciertas esta pregunta y la escribes en los comentarios saldrás en el próximo vídeo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede vivir un topo? A. De 4 a 7 años. B. Entre 80 y 150 años. C. Entre 10 y 17. El topo, de dimensiones similares a un hámster y sin ojos, fue avistado cerca de Pornolot. Su capacidad para desplazarse en dunas se debe a secreciones aceitosas en su pelaje. La especie guiada por un oído ultrasensible, se alimenta de termitas y otros insectos nocturnos. La falta de avistamientos durante casi un siglo se atribuye a su elusividad y a la técnica innovadora de conservacionistas. Quienes, en lugar de acercarse, extrajeron muestras de ADN del suelo y las secuenciaron para confirmar la presencia del topo. La ayuda esencial de Jesse, alertando sobre la ubicación de los topos dorados mediante su olfato, contribuyó significativamente al éxito del redescubrimiento. Este evento resalta la importancia de métodos no invasivos y tecnologías genéticas en la conservación de especies perdidas y la preservación de la biodiversidad. Dale a me gusta y sígueme para salvar a más nacionales. Doñana. El Parque Nacional de Doñana es un icónico santuario de la naturaleza ubicado en el suroeste de España, en la región de Andalucía. Este extenso humedad abarca aproximadamente 543 kilómetros cuadrados de marismas, dunas, bosques y playas a lo largo de la costa atlántica. Su importancia ecológica le ha valido ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La fauna de Doñana es asombrosamente diversa. Es un refugio vital para numerosas aves migratorias incluyendo flamencos, águilas, buitres y diversas especies de patos. Los mamíferos son igualmente variados con linces ibéricos, ciervos, jabalíes y zorros. Los reptiles, anfibios y peces también prosperan en su entorno acuático. El parque es un ecosistema de vital importancia para la conservación, albergando una rica biodiversidad y ofreciendo un hábitat crítico para muchas especies en peligro de extinción. La belleza y fragilidad de Doñana lo convierten en un destino obligado para amantes de la naturaleza y científicos que buscan entender y preservar este extraordinario rincón del mundo. Deja en los comentarios cuál quieres que sea el próximo en los comentarios. La existencia de Bigfoot o Sasquatch es un tema de debate y controversia. Desde un punto de vista científico no hay pruebas concluyentes que respalden su existencia. Los informes de avistamientos suelen basarse en testimonios anecdóticos y pruebas insuficientes. Los científicos argumentan que muchos de estos avistamientos pueden explicarse por fenómenos naturales, malentendidos o incluso engaños. A pesar de la falta de evidencia científica sólida, los defensores de la existencia de Bigfoot señalan que la vastedad de las áreas silvestres sin explorar en América del Norte hace que sea teóricamente posible que exista una población de grandes primates no descubierta. Sin embargo esta posibilidad es vista con escepticismo por la comunidad científica debido a la falta de evidencia concreta, como restos físicos ADN o imágenes claras. Dime en los comentarios si piensas que Bigfoot existe, dale a me gusta y sígueme para más vídeos de esta temporada de Halloween. El mal más espeluznante de España. La araña camello, científicamente conocida como Galeodeserevs, es una araña solífuga también llamada araña corredora, que pertenece a la familia Galeodidae. A pesar de su nombre no es una araña en el sentido tradicional sino un arácnido. Su nombre común proviene de su apariencia, ya que tiene una postura corporal que recuerda a un camello con su joroba. Estas arañas camellos son conocidas por su rápida velocidad y su capacidad para cazar presas, incluyendo otros insectos e incluso micromamíferos. Tienen una apariencia distintiva con un cuerpo alargado y pedipalpos, apéndices en forma de pinza, que usan para atrapar y manipular a sus presas. Las arañas camellos suelen habitar en zonas áridas y desérticas de África, Asia y partes de Europa, incluyendo España. En España, se pueden encontrar en regiones áridas y semiáridas, como en algunas áreas de la región de Andalucía. Un dato curioso es que estas arañas camellos son depredadoras nocturnas y tienen una alta tolerancia a las temperaturas extremas del desierto. Además son muy resistentes y pueden sobrevivir sin agua durante largos periodos. Es importante destacar que aunque su apariencia pueda ser intimidante, las arañas camellos no son peligrosas para los seres humanos y generalmente evitan el contacto con ellos. Dale a me gusta y sígueme para más vídeos de la temporada de las palomas ahora habrán águilas por la calle, te explico por qué. La presencia excesiva de palomas en las calles puede generar problemas en entornos urbanos. Aunque es importante destacar que las palomas no son inherentemente malas, pero su superpoblación puede tener impactos negativos, algunos de los problemas que pueden surgir incluyen. Contaminación. Las heces de las palomas contienen ácido úrico que puede dañar edificios, monumentos y aceras. Además de representar un riesgo para la salud pública. Transmisión de enfermedades. Aunque raro las palomas pueden transmitir enfermedades a los humanos a través de sus heces y plumas. Lo que plantea preocupaciones de salud. Comportamiento invasivo. La sobrepoblación de palomas puede resultar en la competencia por recursos con otras aves y animales alterando los ecosistemas urbanos. Para abordar estos problemas se pueden aplicar métodos como la cetrería, que implica el uso de aves rapaces entrenadas para controlar las poblaciones de palomas. Estas aves depredadoras actúan como un elemento de disuasión asustando a las palomas y reduciendo su número. Además se pueden implementar otras estrategias, como la colocación de dispositivos para evitar que las palomas aniden en edificios. La gestión de la alimentación pública y la concienciación sobre la importancia de no alimentar a las palomas en exceso. Es fundamental recordar que las palomas son parte de la fauna urbana y merecen respeto y cuidado. Y que la gestión de su población debe ser humanitaria y equilibrada. A cambio de esta información le tienes que dar reamegurioso y entrañable tejón. El tejón, Meles-Meles, es un mamífero carnívoro de la familia Mustelidae que se encuentra en Eurasia. Es reconocido por su cuerpo robusto, su pelaje denso de color gris oscuro, con patas cortas y una característica franja blanca en la cabeza que atraviesa sus ojos. Su nariz es alargada y sensible utilizada para excavar en busca de alimento, principalmente insectos gusanos y pequeños vertebrados. El tejón es ampliamente distribuido en Europa y así adaptándose a diversos hábitats, desde bosques hasta zonas suburbanas. En España habita principalmente en la mitad norte del país incluyendo los Pirineos aunque también habita el sur. Existen varias subespecies de tejón en Europa y Asia adaptadas a sus respectivas regiones. En España la subespecie más común es Meles-Meles marianensis endémico de la península ibérica. Un dato curioso sobre los tejones es su seto de higiene donde eliminan sus excrementos en lugares específicos, llamados letrinas, lo que facilita la comunicación entre individuos. Además son animales nocturnos y muy esquivos lo que hace que sean difíciles de observar en estado salvaje. Su piel densa y grasosa les proporciona protección contra mordeduras de otros animales y les permite moverse fácilmente por madrigueras. Dale a me gusta y ségueme si te gustan los Big Five españoles. Los Big Five de animales en España son una selección de las especies más emblemáticas y representativas de la fauna ibérica. Incluyen el lince ibérico, Lynx pardinus. Este felino es el gato más amenazado del mundo y se encuentra en peligro crítico de extinción. Habita principalmente en áreas de bosques y matorrales del suroeste de la península ibérica. El oso pardo, Ursus arctos. Aunque su población es limitada el oso pardo ibérico subsiste en las montañas del norte de España. Especialmente en los Pirineos y la cordillera Cantábrica. El águila imperial ibérica, Aquila d'Alberti. Esta majestuosa rapaz se encuentra en peligro de extinción y se localiza principalmente en la región suroeste de la península ibérica. El quebrantahuesos, Gipaetus barbatus. Es el ave rapaz más grande de Europa y habita en zonas montañosas como los Pirineos y la Sierra de Cazorla. El lobo ibérico, Canis lupus signatus. Aunque su población es escasa los lobos se encuentran en varias regiones montañosas de España. Como la Sierra de la Culebra y la Sierra de la Cabrera. Dadle a like y sígueme para más vídeos. Los híbridos son organismos resultantes del cruce entre dos individuos de especies diferentes o subespecies. Lo que genera descendencia con características intermedias. Los híbridos pueden ocurrir en la naturaleza de varias maneras. Hibridación interespecífica. Ocurre cuando dos especies diferentes se cruzan y producen descendientes. Esto sucede por ejemplo en el caso de algunos tipos de felinos. Como el ligre, cruce entre un león y una tigresa. O el tigón, cruce entre un tigre y una leona. Hibridación intragenérica. Se da entre individuos de dos subespecies o razas de una misma especie. Un ejemplo es la mezcla de subespecies de lobos o zorros que puede llevar a la formación de híbridos. Hibridación entre géneros cercanos. En algunos casos géneros botánicos o zoológicos cercanos pueden cruzarse y dar lugar a híbridos. Un ejemplo es la hibridación entre diferentes tipos de rosas o entre ciertas especies de peces. La hibridación puede tener efectos variados en la evolución y conservación de las especies. Ya que puede resultar en descendencia con ventajas adaptativas o en algunos casos en la pérdida de diversidad genética. Estudiar la hibridación es esencial para comprender la dinámica de la biodiversidad y su evolución en la naturaleza. Por favor si quieres ayudarme sígueme y dale a like. Están de San Maurici y Aigüestortas. El Parque Nacional de Aigüestortes y Están y de San Maurici se ubica en los Pirineos catalanes en España. Es conocido por su impresionante belleza natural, con una extensión de más de 40.000 hectáreas. Alberga una variada geología con picos montañosos, valles glaciares y más de 200 lagos. Su fauna es diversa y adaptada a las condiciones alpinas. Entre los mamíferos se encuentran el rebeco, el ciervo, el oso pardo, el lobo italiano y la marmota. Además es un hábitat crucial para el amenazado urogallo y otras aves como el águila real, el quebrantahuesos o la perdiz nival. En sus aguas cristalinas se pueden encontrar truchas de río, en los bosques de pino negro y abeto habitan el tejón, el corzo y quizá en el futuro el lince boreal. Además el parque es hogar de numerosas especies de mariposas y flora alpina incluyendo edelvais y lirios de montaña. Este parque nacional ofrece oportunidades de senderismo, observación de aves y fotografía de paisajes. Destacando por su biodiversidad y espectaculares vistas, convirtiéndolo en un destino natural imperdible en España. Dale a me gusta y deja en los comentarios cual quieres que sea el siguiente. No te olvides de seguirme guiñodin. La esperanza de que el urogallo cantábrico no se extinga sigue viva. El proyecto de recuperación del urogallo cantábrico avanza con éxito, habiendo registrado al menos 190 ejemplares, incluyendo 130 machos y 60 hembras. Según un muestreo de 2019 y análisis genéticos subsiguientes, estos datos positivos fueron presentados durante una jornada en Villablino León, que reveló los esfuerzos realizados durante seis años por Castilla y León Asturias y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, para revitalizar esta especie. Las medidas implementadas incluyen el control de predadores y restricciones de acceso a las áreas de cría. Además los censos anuales indican un aumento en los valores reproductivos, con un promedio de 1,8 pollos por hembra en 2023, el mejor resultado registrado. El seguimiento de los urogallos equipados con emisores VHF proporciona información valiosa sobre su comportamiento y supervivencia. La tasa de mortalidad anual de vida a depredadores se sitúa en alrededor del 40%. El análisis genético revela que las poblaciones ibéricas de urogallos están genéticamente diferenciadas de otras poblaciones europeas, con una separación estimada de aproximadamente 4.000 años. En cuanto a la gestión de depredadores se observa un impacto positivo en la reproducción cuando se reduce su abundancia en las áreas de los urogallos. Además se discutió la labor del Centro de Cría del Urogallo de Balsemana y se presentaron planes para aumentar el número de ejemplares en cautiverio. Las jornadas concluyeron destacando la importancia de la selvicultura para mejorar el hábitat del urogallo y las acciones futuras para su conservación. Dale a me gusta y sígueme para salvar al urogallo cantábrico.